El Niño Jesús El Niño Jesús El Niño Jesús Nace todavía De tu propio bien Si quieres amor Y si quieres paz El Niño que nace en tu corazón Te lo dará Si quieres amor Y si quieres paz El Niño que nace en tu corazón Te lo dará Este Aguinaldito Siempre voy cantando Porque Jesús Niño se está despertando Este Aguinaldito Siempre voy cantando Porque Jesús Niño se está despertando Si quieres amor Y si quieres paz El Niño que nace en tu corazón Te lo dará Si quieres amor Y si quieres paz El Niño que nace en tu corazón Te lo dará Cantemos alegres Cantemos alegres Al Hijo de Dios Que vive y palpita En el corazón Cantemos alegres Al Hijo de Dios Que vive y palpita En el corazón Si quieres amor Si quieres amor Y si quieres paz El Niño que nace en tu corazón Te lo dará Si quieres amor Y si quieres paz El Niño que nace en tu corazón Te lo dará Si tú no lo crees Si tú no lo crees Lo canto de nuevo Para que el milagro Sea este año nuevo Si tú no lo crees Lo canto de nuevo Para que el milagro Sea este año nuevo Si quieres amor Y si quieres paz El Niño que nace en tu corazón Te lo dará Si quieres amor Y si quieres paz El Niño que nace en tu corazón Te lo dará Llenos Tu applicable Te lo dará El Niño El Niño Te lo dará Des Línea